Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario. El lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos monstruos de carne, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran, gran, gran episodio. Estamos grabando esto el día de mi cumpleaños. Así que decidí hacer, bueno, decidí escoger el monstruo más extraño que pudiera encontrar. Y créanme, lo encontré. Vamos a hablar del Nupepo directamente desde Japón. Y como invitada tenemos a alguien que ya ha estado aquí, alguien que quiero muchísimo, una gran comediante, una gran podcastera. Va a venir Ana Julia. Entonces agárrense la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer directamente en las partes más extrañas de Japón. El bestiario del Conde Fabregat Bueno, pues comencemos como siempre definiendo qué es un Nupepo. Bueno, como mencioné anteriormente, estamos grabando esto el día de mi cumpleaños y normalmente me pasan cosas muy extrañas el día de mi cumpleaños. Entonces no quise hacer algo grande, algo maravilloso, quise hacer algo raro, porque es lo que pasa en mi cumpleaños. Entonces, pues qué es esto, cosa que me pareció tan rara. Bueno, pues empecemos definiéndolo como es. Es básicamente un bulto de carne, muy pequeño. Te dicen que tiene el tamaño de un niño pequeño, más o menos un metro, un metro cincuenta. Tiene piernas, tiene brazos, es un bulto de carne, básicamente no tiene cabeza. De hecho, se dice que tiene manos, pero no tiene dedos. A veces se dice que sí tiene dedos, pero muchas veces se menciona que tiene manos y no tiene dedos. O sea, básicamente nada más tiene palmas. Son como maletitas de foca, básicamente. Y bueno, no tiene cara, pero sí tiene una especie de cara. Déjenme definir esto. No es si les haya pasado alguna vez la pareidolia, esa onda de que ves cosas donde no están en torsos. Por ejemplo, hay un meme muy famoso de Iggy Pop donde dice, el torso triste está triste. Y se ve el torso de Iggy Pop, porque él siempre sale sin camiseta, y parece una cara, literalmente. O sea, es una cara triste. Así, la arruga en la panza se ve como una boca muy triste. Los pezones se ven como ojos muy tristes. Pues básicamente esa es la cara del no perabo. Realmente, digo, del no pepo. No realmente, realmente como que no la ves, pero se distingue. Es como una pareidolia en el torso. Ahora bien, ¿qué más características tiene? Bueno, pues huele bien, bien culero. Sumamente mal. De hecho, dicen que lo puedes oler desde lejos. Así, así de, ay, cabrón, ahí viene un no bebo. Ahora, a pesar del mal olor, dicen que es muy deseable tratar de agarrar y comértelo. Sí, suena sumamente raro, pero sí. Sí, efectivamente, cualquier enfermedad que tengas es curada instantáneamente si te comes un no pepo. O sea, un cacho de no pepo. Y algunos dicen que hasta te daría ciertos poderes. Sin embargo, eso nunca ha sucedido. Al menos no tenemos registro de que alguien se haya comido un no pepo. ¿Por qué? Pues básicamente porque tiene súper velocidad y súper agilidad. Es como un flash de carne horrible que huele culerísimo. Ahora, dicen que muchísima gente lo ha tratado de atrapar, pero en el momento en que lo tratan de, lo tienen enfrente y lo están tratando de agarrar, huye rapidísimo. Es una cosa muy extraña porque es una bola de carne extrañísima y con patitas. Entonces, pues es bastante interesante. Ahora bien, ¿qué más podemos decir del no pepo? Pues no mucho. ¿Qué les parece si escuchamos una historia y recibimos a nuestra invitada del día de hoy, Ana Julia? Que de hecho fue una de nuestras primeras invitadas en el vestiario y por fin está de regreso. Bueno, entonces, vámonos a Encuentro. Encuentro. Y pues bienvenidos de regreso y bienvenida mi querida Ana Julia. Ay, que he tratado de venir a hablar de monstruos y de cosas que no tenía idea que se le habían ocurrido a alguien. Güey, es que está súper loco. De hecho, a mí me encanta esto porque sí como que tiene sentido esa onda de que sea como la paridolia del torso. Porque yo he visto mucha gente así, mucho gordito, chichón, que parece su cara un güey haciéndole así. ¿Cómo? No, con los ojos saltones. Como los angelitos nalgones que tallan así en madera. Ándale, ándale, güey. Y el ombligo eso está... Ajá, exacto. O como a la banda que se le forman así caritas bebés en las rodillas. ¡Ay, esos me dan un chingo de viaje! De hecho, yo tenía un compa que se ponía un cigarro en el ombligo y hablaba. Era como sus quechu, güey. ¡Guau! Ajá, ese era su beat cuando quería hacernos reír. Así cuando andábamos así, no sé, en la playa o en algún lugar así. El güey agarraba y se hacía todo un beat así donde hablaba y se ponía un cigarro y se lo prendía y todo. Y cotorreaba con él. Era muy simpático. Y luego que antes, cuando existía un grupo de Facebook sobre stand-up, alguien ponía una publicación y contestaban con una foto de la nuca de Nicho que decía... ¡Tu post puso triste a la nuca de Nicho! ¡Sin la arruga! ¡Sí, es cierto! Tenía una carita, tenía dos arruguitos, pero con una carita triste. ¡Sí, güey! Pues está muy padre. De hecho, me emama que alguien haya decidido hacer un monstruo de esto, güey. ¿De qué no hay monstruo? Esto. Esto se ve como algo que... Pero, o sea, me da curiosidad que es muy rápido. No sé si ruedas o si... Pues de hecho, ¿qué te parece? Ah, ¿tenemos una historia? Tenemos, claro, siempre tenemos historias. Siempre tenemos historias. Y de hecho, esta es muy curiosa porque sucedió... A ver, de hecho, hasta tengo el año y todo. Nada más déjame encontrar. De hecho, es cagado. Algo que no dije, que debía haber dicho, es que el nupepo, güey, es muchas veces descrito como una papa, güey. ¿Como una papa? Ajá, una sweet potato, porque es muy chistoso. Esto ya lo mencioné anteriormente. La papa es de América. Sin embargo, la sweet potato, la papa dulce, no el camote. Hay una que se llama... Es como borrosita. Ajá. Ahí en Asia, güey. Por un grupo de vatos que la trajeron. O sea, se fueron... Así como los vikingos llegaron allá, también hubo unos vatos que llegaron del otro lado, güey. Ok. Que se llamaban algonesios. Es que no son micronesios. No, es que son los micronesios y la macronesia, micronesia y la chinga. Estos son algonesios. Es que no me acuerdo qué necios son. Pero... Son necios. Son necios. ¿Qué tan necios? No lo sabemos. Pero... Yo más que una papa me lo imaginé como un nougat. El nougat pepo. Ándale, güey. Nougat pepo. Ándale, güey. Pues mira, esto está chistoso porque supuestamente, este escrito, esto supuestamente sucedió en el castillo de un shogun. ¿Sabes qué? Shogun, shogun es como... Es como el título de la época feudal de Japón. Así en lugar de ser condes o reyes, era el shogun. Ok, ok, ya. Entonces eran shogunatos. Entonces, un shogun muy famoso, muy importante que se llamaba Takagawa, Tokugawa, perdón. Tokugawa. Dicen que una vez en su castillo se metió una chingadera. El pedo para que... Una chingadera. Es que así fue tal cual porque se sacaron mucha de onda. Porque persona no era. Porque persona no había capaz de meterse al castillo del shogun Tokugawa. Estaba bien cabrón, güey. O sea, había seguridad así. ¿Qué estado mayor presidencial ni qué la verga? Así cuando tienes mucho poder lo que haces es gastar en seguridad. Ajá, exacto. Primero estás preocupado porque no tienes suficiente y después estás preocupado porque te lo van a quitar todo lo que tienes. Exactamente. Una paradoja de la vida. Sí, güey, sí. Por eso no hay que acumular, muchachos. Sí, y este... Pues mejor cuiden a los demás y no se anden cuidando de los demás. ¿Qué tal eso, eh? Oye, qué bonito, güey. Filosofía y todo, eh. Qué bonita frase, mira, para que crezcan su corazón aquí en el vestidario. Claro, aquí de todo. Ajá, pues bueno, haz de cuenta, imagínate, güey, que están así. Están los vatos ahí con sus lanzas así parados así, los guardias y de repente oyen. En chingue dicen, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y voltean y ven una sombra de una madrecita como una bolita corriendo. Y así durante un rato se empezó hasta que lo vio el Shogun Tokugawa y dijo, güey, no mames. Pues el mero, mero lo vio. El mero, mero. No lo vio en sus... O sea... No lo vio una chichincle. Ya le andaban llegando rumanos. Oye, señor, dicen que se metió una chingadera. ¿Qué? ¿Una rata? No, no, no. Una chingadera. Un muchacho. No, no, no. Una chingadera, señor. Esa es la descripción, señor. Chingadera. Una chingadera era una papa con patas. Un nugget caminante. Sin ojos, exacto. Una chingadera rarísima con pezones que volteaban hacia los lados para ver cómo estaba el pedo. O sea, ahora el Shogun Tokugawa supuestamente agarró y dijo, muchachos, ¿saben qué? Agarren esta chingadera, atrápenla. Y mandó... Y, güey... Lo quiero poseer. Lo quiero poseer. Ahora quiero que se imaginen, güey, toda una serie de eventos desafortunados estilo Willy Coyote. ¿Cómo? Coyote y Correcaminos. Ajá, exacto. Sí, sí. Oye, justo iba a decir como Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo. Bueno, es que la parte de Scooby-Doo, la escuarta de Scooby-Doo viene después porque sí la tenemos. Muy bien. Verga, te vas a cagar de risa cuando veas el origen de esta madre. Bueno, Tokugawa dijo, atrápenlo. Y ahora fueron dos meses, güey, del Coyote y el Correcaminos de todos los... ¡Ay, se me fue otra vez! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo atrapar! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! Todos los japoneses estaban que se los llevaba a la verga porque no podían agarrarlo hasta que el conde... El conde, el shogun Tokugawa, dijo, ¿saben qué? ¡Córrenlo del castillo, güey! Está bien, güey. O sea, no lo pueden atrapar, pero huele a mierda todo el castillo, güey. Me está apestando, güey. Güey, no mames, todo el castillo ya huele a caca, güey. Así, todo el castillo ya huele a caca y somos muy limpios. Eso no puede ser. O sea, la gente va a pensar cosas. ¿Qué va a decir nuestra cultura? ¿Qué va a decir? ¿De ninguna manera? Entonces decidieron correrlo, güey. Básicamente hicieron toda una estratagema, terminaron sacándolo. O sea, cada vez se pusieron, güey, lo terminaron sacándolo, básicamente. Y se fue al bosque. ¿Córrenlo como el perro de pastoreo? Sí, ándale, ándale. Como perro de pastoreo así. ¡Ay, me van a atrapar! Y se fue. Ahora, supuestamente muchos años después se enteró. El Shogun llegó un conocedor y le dijo, güey, no mames, esta madre está relacionada al fung. Ahorita hablamos del fung. Yo soy un experto en chingaderas. Yo soy un experto en chingaderas. Y me enteré que se metió una chingadera a su casa. Déjeme, yo le ayudo. Chingaderólogo. Chingaderólogo. Que claro, hay especialistas. Güey, si hay monstruólogos como yo, ¿por qué no va a haber chingaderólogos? Entonces el chingaderólogo le dijo, güey, la cagaste, ¿por qué lo corriste? No debiste haberlo corrido, debiste haberlo atrapado. Vale, verga, que... Güey, aunque todos terminaran muertos por sus productos ACME. Por sus productos ACME. Hablamos del coño de... Colback. Colback, colback. No, dijo, güey, lo hubieras agarrado porque tenías una panacea ahí, güey. O sea, tenías literalmente una panacea. Podrías haber curado todo Japón, güey, de todas las enfermedades, dándoles un cachito de nupepo. Es decir, ¿les haces sushi y les das un pedazo de rollo? Sushi de nupepo, güey. Así huele bien culero, pero te cura. A cada poblador y ya, ¿listo? Ajá, güey. No mames, sistema de salud, así como vacunas. Y luego va a haber gente así, anti-nupepo. No, güey, es que eso no sirve. Nos quieren meter un chip. ¿Dónde está la base científica del nupepo? O sea, yo la verdad, o sea, nunca he estudiado reprobí biología en primero de primaria, pero no entiendo cómo puede funcionar el nupepo. Güey, o sea, yo conozco gente que se comió su pedazo de nupepo, güey. Se le empezaron a pegar cosas al brazo, güey. No está bien, güey. Sí, güey, de hecho, ya tiene señal 5G. 6G. Porque se comió un nupepo. Pero bueno, ahora es cagado porque hay historias de nupepos donde supuestamente el nupepo llega disfrazado de una persona normal. Llega y empieza a cotorrear contigo. Ok. Imagínate que llega alguien que nunca has conocido en tu pinche vida, y llega muy amigable. Esa situación, que no son muy cómodas, la verdad. Sí, no, es que sí me ha pasado. Pero luego digo, ¿será que le debo dinero a esta persona? ¿Será que conozco a esta persona? ¿O nada más es mi fan y no aunque la he visto anteriormente? Sí, güey, pero aquí este güey no había manera de que... Él no hacía contenido de ningún tipo, no era comediante, no era actor, no tenía fans, era un güey normal. Y estaba un día y llegó una morra muy rara, güey. O sea, no era fea, pero era desagradable. O sea, como que su víbora era desagradable. Y empezó a cotorrear con él, y el vato así como que... Él estaba esperando, haz de cuenta que estaba esperando que saliera su jefe, porque ya se iban a ir después. Y estaba esperando y nomás no salía el jefe, güey. Estaba de verga, me cagas en la chichinque. Tengo que platicar con esta persona. Ah, güey. Y la morra sacándole... Ahora, decían que conforme cuenta la historia el vato, mientras iba conversando con ella, empezó a oler un híbrido. Y así como que de repente... Órale, sí. Órale, como que no se lava bien el hocico esta chica, güey. No sé qué está pasando, güey. Pero empezaba a oler. Y de repente volteaba a verle, la cara se estaba deformando, los ojos se estaban como derretiéndose. Ándale, ándale. No, güey, estoy experta. Arrepiéndose, pinche morra, horrible, empezaron. Y con el tiempo de repente, como la vibra no es muy agradable, hablaba con ella volteando para el otro lado, ¿no? Así ya sabes. Sí, sí, para que no te caiga el aliento de la nariz. Ah, güey, dice, sí, no, pues mira, qué buena onda, ¿verdad? Sí, me lo estoy pasando, verdaderísimo. Y después de un rato, cuando la volteé a ver, tiene un nupepo enfrente. Y era una madre chingorrible. Y el güey se sacó un pinche pedo, sale corriendo. Esto es curioso porque varios yokais hacen esto. Nomás te sacan un puto pedote. Ah, te quedas yo, güey. Y ya, ah, que me trajo, güey. Y salen corriendo. Está de huevos, güey. Pero ahorita vamos a ver la explicación de por qué esta historia es como medio común. Pero pues como... Ah, cabrón. Ok. Sí, es que hay una razón bastante específica, o sea, de por qué. Y de hecho tiene que ver de dónde viene esta madre. Ok, ok. Entonces, ¿qué te parece si ya... Como ves, no hay muchos cuentos de estos, al menos no son muy elaborados, no encontré nada muy elaborado. Donde se va a poner muy interesante el pedo es ahorita, porque vas a ver los orígenes, Estad. Uf, me urge saber. Te vas a reír mucho. Entonces... Nada más quería preguntar antes. Sí. Sé que no hay registro de que alguien se lo haya comido, pero si lo atrapas, ¿hay alguna regla que diga que no lo puedo sazonar o sí le puedo poner a citatito honor suiza? No hay ninguna regla. Yo creo que sí puedes sazonarlo, güey. Bueno, yo digo por qué. Le das unas buenas lavadas también, ¿no? O sea, es que mira, o sea, tal vez sí huele muy horrible, pero también en México comemos tacos de tripa y también huelen horrible. Huele en culero. La pancita cuando se hierve huele horrible. Sí. Sí, uy, qué bárbaro, güey. De hecho, hay por el foro de Shakespeare en la noche, no sé qué. Sí. Qué pedo, había un lugar donde hervían la... Güey, olía la cuadra entera, güey. Sí, ibas a regresar del foro de Shakespeare caminando y dices... ¡No! Güey, imagínate vivir de vecino de alguien que hace eso. Tal vez era un nupepo y no sabíamos. Había un nupepo viviendo en la condesa, güey. De hecho, güey, yo quiero... De hecho, creo que debemos de hacer eso al final. Al final debemos hacer una película que se llame... Vamos a inventárnosla. El nupepo de la condesa. Nupepos en la condesa. Nupepos en la condesa, güey. Es una película que yo sí vería, güey. Sí, pero es que es un cuarto muy chiquito, no hay prado, güey. No tengo brazos ni piernas. Qué podo donde sea, güey. Sí, güey. Güey, ¿y qué? Los gringos... Yo platico con quien sea, güey. Sí, los que se van son ellos. Se van mis vecinos. Sí, güey. Oye, qué loco. Ya me viajé, güey. Porque sí, yo creo que sí huele un nupepo. Así como a pancita cuando se está hirviendo. Que todavía tiene la caquita, entonces tiene... Porque es para eso, ¿no? Es para que no te mate. O sea, la lavas bien cabrón... Y después ya la hierves. Y la hierves para que no te vaya a matar. Exactamente. Y de todas maneras... Cualquier bacteria que tenga ahí, que se muera. Sí, y de todas maneras sabe como a caquita. Pues depende de donde la preparen. O sea, yo soy medio especialista para texturas feas. Es que yo he ido a lugares donde me dicen, sí, güey. Yo también. Ya. Y yo fui a donde me dijeron, güey, ahí es un buen taco de tripa y lo lavan muy bien. Ah. De hecho, en los parados, creo, güey. Ah, en los parados no he probado el taco de tripa. Pero... Pues el caldo, el jugo de carne está buenísimo. Pero el nupepo no lo he probado. Pero bueno... El nupepo no está... Sabe acá que el nupepo. Si lo atrapan, traiganlo acá en México, lo hacemos taquitos y vámonos. Sí, güey. Además, esto está chido porque hay versiones del nupepo donde nunca se acaba. Puedes comértelo, pero no puedes consumirlo. Se acaban los tomates, se acaban los... En la cosecha de mujeres nunca se acaba. En la cosecha de nupepo nunca se acaba. En la cosecha de nupepo nunca se acaba. Podemos hacer en tacos, adobos, le ponemos el topping a las micheladas, todo. Güey, un menudito, un menudito de nupepo. Aguachile, de nupepo. Aguachile. Ay, sí, yo creo que sí te mueres. Ya, con mucho limón todo se cose. Híjole, es una gran mentira, ¿verdad? El limón no mata la bacteria del cólera. ¿Te acuerdas de esos comerciales de cuando éramos niños? Había como comerciales para decirnos, no gasten el agua, no consuman drogas, no le crean a los adultos. El limón no mata. Había un montón de cosas. ¿Cómo vergas? ¿Con razón salimos tan pinches neuróticos y tan pinches paranoicos? No mames, teníamos a Chabelo diciéndote, mucho que te pican la cola. Y luego, sí, ¿no? Y un niño diciendo, no te gastes el agua, se va a acabar y nos vas a morir. No te drogues. Una florecita diciéndote. Pero bueno. Venga. Ahora vámonos con Nupepo en Orígenes. Orígenes. ¿Tienes Play 4? Sí, tengo Play 4 y pues de ahí juego algunas cosas. La verdad no soy nada diestra ni nada. Tengo también un Switch que lo compré por Zelda. Es que hay unas cosas bien chidas en Switch. De hecho, ahorita nos vamos a hablar de videojuegos en la cultura. Se arma. Porque se pone muy divertido. Ah, déjame cambiar mi banco. Esto es Episodio 67, Nupepo, con Ana Julia. Esto es Orígenes. Y estamos de regreso, best takes. Ya salí de un huevo. ¿Salí de un huevo? Tengo una animación que salió de un huevo. Ah, ya, sí, 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 claro. Entonces ya salí del huevo. Pero, sí. El huevo. El huevo. El huevo. El huevo que parece Nupepo. Vamos a ver, Nupepo. Sí, Nupepo es como un huevo. No, no es que es como una papa, porque se pone que es como deforme. Es como un huevo, no de los de gallina, sino... De persona, pero es alguien que tiene tumores, ya. Es alguien con tumores, es de chécate. Y dices, este granito no está bien. Eso no es normal, no, güey, no, ya es así como todo. Porque un huevo es que sí es muy redondito, al menos los míos sí son... O sea, no la... Muy definidos. Muy definidos. Si los tocas y dices, ah, mira, qué definido. Pero... Bueno, a veces estoy... Demasiada información. A veces estoy comiendo con mi familia, a veces hablando de los huevos del conde. Es lo que pasa. Es lo que pasa. No, espero que nadie esté viendo esto comiendo. No, por favor. Porque no quiero que... De todas maneras, Nupepo, güey, empezamos con un monstruo que huele a mierda, güey, y que es comestible. No vería un programa de monstruos comiendo. Sí, no. Aunque hay besties que tienen esas ideas extrañas. Que es como ASMR. Ajá. La banda que le gustan los mukbangs y así, ¿no? O sea, el mukbang me malviaja mucho. De hecho, suena a nombre de monstruo. Mukbang suena como un monstruo, pero en realidad es un monstruo, es alguien matándose con comida. Lentamente. Mientras monetiza su contenido. Mientras monetiza su salud, güey. Sí. Está cabrón, güey. Como yacas, pero de la actualidad. Ajá. Es como yacas sin violencia. O sea, porque no hay violencia en realidad. Es más pasiva. Sí, es más pasivo agresivo el pedo. Pero bueno, vamos a ver qué pedo con los mukbangs. ¿De dónde vienen estas chingaderas? Bueno, primero vamos a ver las raíces mitológicas que están muy divertidas. Ok. Bueno, hablamos hace tiempo del noperabo. De hecho, hace ratito la cagué y dije noperabo en lugar de nupepo. Ok. ¿Qué es un noperabo? Es un cara de huevo. Un cara de huevo. Seguimos con los huevos. Manolo, cara de huevo. Ay, cabeza de huevo. Güey, el otro día lo volví a vivir. ¡Qué puta risa, güey! ¡Qué risa, güey! Si no lo han visto, son unas bromas que está muy culero. Ya cuando lo oyes en estos tiempos, dices, verga, pobre cabrón, güey. El güey se escuchaba verdaderamente enfadado. Sí, güey, o sea. Harto. Y es que es lo chistoso, porque alguien cuando se enoja tan explosivamente es muy chistoso. Bueno, para los que no conozcan esta broma, es una broma que... Pónganle pausa, vayan a... Búsquenlo en YouTube. Manolo, cabeza de huevo, la saga completa. Exactamente. Son como 15 minutos de... Una broma y un güey muy, muy enojado. Muy. Lo que me sorprende es que el güey le seguía contestando. Que le decía, amigo, 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 amigo. Le hablaban al no perabo. ¿Cómo se llama no perabo? No perabo. El no perabo era básicamente alguien que no tenía cara, güey. O sea, un cara plana, güey. Básicamente era un tipo... Cara de nalga. Un cara de nalga. Un cara de nalga, exacto. Un cara de nalga. O sea, de hecho, no sé si te acuerdas de la película... Bueno, nada, ya. Estos güeyes tenían la cara plana. Pasaba mucho que de repente un güey... De hecho, hay una historia, te la cuento rapidísimo, hay una historia muy chistosa. Un vato encuentra a una mujer llorando, se acerca, dice, oye, ¿qué tienes? Y la morra agarra y voltea y no tiene cara, güey. Entonces el güey se saca de pedo cabronsísimo, sale corriendo, llega a una tienda, güey. Dice, no mames lo que me acaba de pasar. ¿Qué te pasó, güey? Estaba una morra llorando, llegué a pedirle, a decirle, oye, ¿estás bien? Y cuando volteó no tenía jeta, güey. Dijo, no mames, no tenía jeta. Sí, no tenía jeta. ¿Cómo? Así y se la borra. ¡Oh! ¡Borbo! ¡A la bebe! Sí, güey, le da el cachacuaz. Ahora, dicen que el nupepo es un tipo de noperabo. Ok. Entonces, que es como un noperabo diferente. Es como el Nick Bujicic de los noperabos. ¡Berga! Totalmente. Pero, sí, o sea... Ay, amigos, es que yo ya no quiero que me cancelen. No. Digo estas cosas, qué barbaridad. No, pero es cierto. Es cierto, no es culero, es cierto. Es que hay una diversidad en los noperabos. Sí, claro. No hay una hegemonía, ¿no? No hay una hegemonía. También está el de Tenomé, que son güeyes que no tienen cara y tienen ojos en las manos. A ver, como el de Labriente del Fauno, ¿no? Ándale, ándale, ándale. De hecho, yo creo que de ahí lo sacó. Ah, mira. Memito del Toro, es un monstruo muy antiguo. Hay diversidad. Entonces, hay quien dice que es un noperabo. Hay quien dice que es un tanuki o una kitsune. Que los tanukis son como mapaches mágicos y las kitsunes son zorras mágicas. Ok. Que tienen la capacidad de transformarse. Dicen algunos que el nupepo es uno de estos dos yokais transformándose, que no le salió la transformación y se quedó a media transformación, güey. Hay que darte la mitad. Está de huevo. Ajá, exacto. O sea, es un tanuki loser. Es el no binario de los... Ni de aquí ni de allá, güey. Pues yo me identifico como en la parte del medio, o sea, no estoy de un lado ni del otro. Espanto a todo mundo, huelo culero. Pues sí, güey. Yo me identifico como esto, ¿qué? Respetenme, ¿qué tiene? ¿Cuál es tu pedo? Ajá. Entonces, sí, yo burlándome, qué culero. Respeten a la banda, no importa que huelen a carne podrida. Ajá, güey. Porque no sabes, a lo mejor te pueden salvar de todo. Sí, de tus enfermedades y de todo. Ajá. Pues bueno, esa es otra de las posibilidades que hay, ¿no? La teoría. Otra de las teorías, que es un güey a media de transformación. Hay otra que dicen que realmente está como rara porque no tenemos mucha... O sea, no hay mucha información. O sea, es una historia muy a medias. Que supuestamente es como un Frankenstein, hecho de cachos, de carne, de muchas seres. Ok, hay como un retazo con hueso que lo hicieron ahí volando. Ah, exacto, básicamente, lo pegaron todo y empezó a caminar, güey. Ok. Entonces, esa es otra de las teorías del Nupepo. Ahora, vamos a ver, el Nupepo... Que fueron consejeros, se llamaron Nupepe Grillo. Ah, qué pendeja. Ay, está tierno. Oigan, no siempre cuento buenos chistes. Eso a mí me gusta, güey. Que te aconsejara el güey aquí. A ver, la primera vez que tenemos a un Nupepo, esto está como interesante, creo que sin... Ay, chingada, ya perdí la... Ando bien pinche pendejo el día de hoy, espero que me perdonen por cargarme con playas. Exactamente, todo que me perdonan. Es que el pedo es que, bueno, quería mencionar, la primera vez que se menciona a este monstruo era en un... Es que quería ver el nombre del artista y en qué año lo sacaron, pero no lo encuentro. Básicamente, era un póster que se llamaba Los Cien Monstruos, güey. Ok. Que eran cien yokais en un póster grandote que hizo un artista. Y ahí estaba el Nupepo, perdón. Fue la primera vez que se puso ahí en la idea. Que le dieron una imagen, ¿no? Ajá, que le dieron una imagen, así tal cual. Y a partir de ahí ya como que se empezó a hacer muchas cosas. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero origen? No lo sabemos. Vamos a... No, sí. Vamos a hacer el Scooby Duel en este momento. Está padrísimo. Y aquí es donde se pone más interesante el asunto. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que ir a otro país. Bueno. De plano, a la verga. Vámonos a otro país. Vámonos a China. Ok, bueno, sí. Ajá, ajá. Entonces, China tiene un monstruo que no es el Nupepo, pero mucha gente cree que de ahí viene el Nupepo. Y tiene todo el sentido del mundo. Este monstruo se escribe Feng. Bueno, se escribe en chino, pero... No, se escribe Feng con F. No, no, se escribe con... Bueno, no son kanji, son japoneses. Bueno, con simbolitos. Entonces, bueno, este monstruo se escribe Feng, pero se dice fong. ¿Fong? O fong. Ok, bueno. Fong es un tipo de hongo. Ok, ahora es un hongo mágico el fong. Como el reino fungi. De hecho, sí, está muy cagado. Lo pensé, pero no creo que venga de ahí, no estoy seguro. A lo mejor. Son lenguas muy distintas, ¿no? Son lenguas muy distintas, pero a lo mejor, güey. No sé cuál es la etimología más. Antes de que entremos a la cultura, lo voy a checar. Porque ya me... Y fíjate que lo pensé como reino fungi, dije, cagado. Es que soy de parecido. Pero pues mira, no sé si sabías esto, pero la raíz teo de las lenguas indoeuropeas y teo significa lo mismo en náhuatl. No mames. Dios. Eso está muy extraño. Entonces, no sabemos qué pedo. Hay teorías loquísimas. Olo Borgo. A la verga, sí, cabrón, güey. Porque quién sabe de dónde salió ese pedo. Ahora, puede ser una pinche coincidencia cabronsísima. Sí, sí. Puede ser. O sea, puede tampoco serlo. Entonces, bueno, aquí en este caso, el fung es un hongo mágico. Que de hecho, es básicamente como el sueño del chavo del ocho. ¿El sueño del chavo del ocho? Sí, güey. ¡Wow! Porque cuando oí la descripción dije, sí, alguien en la situación del chavo del ocho fue el que se le ocurrió esto. ¿Qué? Bueno. Es un hongo de carne que no importa cuánto le comas, nunca se acaba. Ok, bien. Huele culero, pero te sana todas las cosas. O sea, ahí está. De hecho, ahí está completamente la referencia del pedo. Ok, ok. Se supone que es como un hongo... Sí, un hongo de carne. O sea, es al mismo tiempo... O sea, sabe como a carne y todo el pedo. ¿Existe un hongo que huele a carne podrida? Sí, de hecho, Stinghorn, creo que se llama. Y lo hacen para atraer a... Y hay flores también que hacen lo mismo. Ok. Lo hacen para atraer moscas que reparten sus esporas, güey. Básicamente, güey. Es que los hongos son genios. Además, está cabroncísimo. ¿Sabías tú que el hongo, lo que realmente estás viendo es la genitalia del hongo? Ah, sí, que abajo es donde realmente... El hongo está como distribuido, loquísimo, abajo de la tierra. Lo que ves y lo que te comes es el pito del hongo. O su genitalia. Podría estar comiendo vagina de hongo también. Sí, claro. Pero, no sé, los champiñones no parecen vaginas. Sí, exacto. Entonces, pues, miren. Pero sí, o sea, básicamente son... O sea, bueno, este era un hongo mágico que supuestamente crecía 22 mil metros... A la madre. ...abajo de la tierra. Ok. Entonces, es muy difícil de encontrar. Es un puto pedo encontrarlo. O sea... Y, de hecho, recientemente le han estado hasta cambiando el nombre. De hecho, es tan abajo que cuando construyeron el metro observatorio, ahí encontraron a algunos. Pues, ¿qué crees? Ahí va una historia muy pareja. Que por ahí va, güey. Chiste de chilangos. Pero, güey, pasó algo así. A ver. Yo digo una mamada y tú... Pues, fíjate que estás adelantándote un poco. Ok, ok. Porque te vas... Bueno, antes que nada vamos a decir como diferentes nombres que tiene... O sea, que le han puesto, o sea... Porque le han estado cambiando el nombre. O sea, originalmente... O sea, también le dicen Shiru. Me han estado cambiando el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas, ¿no? Ah. Chiste de salsa. Qué pendeja. Ah, ok. De cumbia, perdón. No conozco la canción. Perdí la referencia. Oíte, me amas, me amas y me aporté la pendeja de los marcianos, güey. Ah, no, no. Esta es la de secreto de amor. Ah, ¿cuál es la de esa? Yo voy a cambiar el nombre. Eres secreto de amor. ¿Es esa? Ah, exacto. Ah. Yo siempre pensé que esa canción decía... Eres pendejo de amor. También ahora puede aplicar así, ¿eh? No, sí, güey. Yo he sido pendejo de amor en mi vida. Por eso ya soy soltero. Voy a dejar de luchar con eso. Sí, güey. Ya, mejor no me meto en pedos. Ya no voy a ser pendejo de amor. Pendejo. En vez de buscar el amor, voy a buscar los monstruos. Ah, güey. Exacto. Ahí está mi amor ahora. Pero bueno, entonces el Feng tiene muchos nombres. Recientemente le dicen... Le dicen como un hongo que se utiliza muchísimo en la medicina moderna, que se llama kimchi. Entonces le dicen, creo que kimchi de carne, güey. Guau. Entonces tiene muchísimos nombres. Se ha hecho muy popular. Hay un pedo en China, güey, donde tienen como una onda de aferrarse a las raíces, aunque las raíces no sirvan. Ok, ok. O sea, porque hay cosas que sí, o sea, hay ondas así como de la medicina tradicional que están chidas, pero, por ejemplo, las artes marciales tradicionales chinas han sido probadas que no sirven, güey. Así probadas, güey. Se dicen, pues ni modo de quedar como estúpidos, vamos a seguir aferrándonos. De hecho, hay una historia muy famosa de un vato que pelea MMA, que se revienta la madre a maestros de Tai Chi y la chingada, y el gobierno le ha desecho la vida, güey. No. Porque como está revelando que las grandes tradiciones chinas son una mamada, al menos esas, no todas. Claro, claro. Pero esas en particular sí. Guau. Y le hicieron pedazos la vida, güey. Pero pedazos. Que ya le hagan como el capoeira. O sea, mira, sí es una pelea, pero también es un baile. Ándale, sí. Sí, mira, no sirve para madrearse, pero se ve padre. Se ve padre, la pasas chido. Es como las duchas. Ajá. O sea, en realidad no... Está suave. Ajá. O sea, en realidad no están madreándose, pero sí se están jugando el físico. O sea, si te asaltan, no saltes de la tercera cuerda, pero está chido. Sí, exacto. Exacto. Pero si quieres hacer un show, puta, vas, güey. El show está de huevos, pero para salvarte de un asalto, no. Ok. Ahora, Lindsay se llama, perdón. No sé cómo lo dice. Bueno, se llama Lingzi. Lingzi. Se llama Lingzi de carne, le dicen. Que aquí también es un... ¿Qué pensarán los veganos? De que haya un hongo. De carne. De carne. Oye, sí deben estar muy confundidos. Es como el pedo de las plantas carnívoras, güey. Así. Güey, o sea, yo no como carne, pero las plantas, sí. Es como muy confuso, güey. Pero bueno, algo que pasó, te digo, como que el gobierno chino tiende a apoyar mucho este tipo de cosas tradicionales y todo este tipo de cosas. Y pues sucedió que... Es que esto está muy padre. Esto está muy padre, ¿eh? Pues resulta, güey, resulta, güey, que... Encontraron uno, cabrón. ¿Encontraron uno? Encontraron uno, güey. Estuvo cabroncísimo. De los de 22.000 metros de abajo. Estaban haciendo un túnel. ¡Guau! 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 Ah, sí, iban a ser el metro observatorio. ¿Cuál, cuál, qué dijiste? Observatorio. ¿Sí es el más de hasta abajo? Pues... Es que toda la línea naranja dices chingas a su madre, güey, porque subes y subes o bajas o bajas. Exactamente. Estaban haciendo una línea naranja del metro. Es que no saben la más onda de toda la Ciudad de México. Estaban haciendo un túnel para hacer un pozo de agua. Ok. Y cuando estaban muy profundo, que se encuentran una madre rarísima, güey. No me ves. Tiene como textura de carne, güey. O sea, es como textura ligeramente de piel, güey. Ah, otra cosa que se me olvidó decir. El Feng tiene ojos. ¡Guau! Tiene dos ojos. Es un hongo con ojos de carne que nunca se acaba. Te cura lo que sea. Es como una panacea y huele culero y nunca se acaba. En el momento en que tú le arrancas un cacho, tienes que esperarte un poquito, pero se regenera. Tiene como refil. Tiene refil. Como los ajolotes también. ¡Ándale! Como las lagartijas. Sí, sí, exacto. Creo que los pulpos también pueden regenerar tentáculos. Bueno, entonces. ¿Se encontraron el...? Se encuentran una... Y está bien loco porque puedes ver hasta el video. Existe el video. Y es una madre que tiene como dos cabezas y es delgado por al medio. Y tiene un agujero como parecido a un ojo de un lado y luego tiene uno redondito del otro. Entonces, pues, güey, mandaron a una reportera, güey. Una reportera de uno de los medios nacionales más importantes, güey. Haz de cuenta, la pinche Televisa mandó a reportera. Y la reportera llegó, güey, vio el pedo y dijo, no mames. Y ahí grabaron video y todo el pedo. La morra dijo, no mames. Yo cuando empecé a ver el video dije, no mames, eso se ve como raro, güey. Pues resulta, güey, que la morra dijo, no mames, vamos a llevar esto con un biólogo para que le saque... Claro, porque primero llevaron a la reportera y después ya lo llevaron con un biólogo. Sí, no, pues es que, güey, lo encontraron trabajadores. Entonces llamaron a la televisora. Claro. Lo primero que hicieron fue hacerle memes, subir historias. Claro, claro, claro. Y ya después que la ciencia se encargue. Que me mama que hayan hecho eso porque ¿sabes qué era? ¿Qué era? ¿Un juguete sexual, güey? ¡No! Era una de esas chingaderas que tenía una vagina de un lado y un ano del otro, güey. Y le metían sus genitales ahí, güey. Era un puto juguete sexual, güey. Que se había enterrado ahí, quién sabe cómo chingados. Lo encontraron estos pendejos, pensaron que era un hongo. La morra llegó, lo vio y dijo, no, sí es un hongo. Y nadie sabía qué era. Nadie sabía qué era. Lo sacaron, sacaron la puta noticia. Fue noticia nacional, güey. Y ahí grabando, ahí todo. Grabando todo. Bueno, mames, aquí está el fen, el legendario fen. Alguien le metió el pito, pero es el legendario fen. ¡Mames, güey, no! O sea que aparte dije, ¿dónde guardo mi juguete sexual para que no lo encuentre mi mamá? ¿Qué tal? 22 mil metros abajo de la superficie. Lo tiró en este pozo. ¡Mames, güey, guau! Está cagadísimo. Y además, güey, me mamá, me mamá que todavía la pinche televisora, güey, le echó la culpa a la reportera diciendo, es que es muy inocente y ha sido muy resguardada. Cámara, ¿y ella es la que decide la editorial o qué chingados, güey? No hubo nadie que lo viera y dijera, oye, eso no es un hongo, güey. Exacto. Sí, o sea, no nada más ella aprobó la nota. No, ella fue a hacerla. Hace su chamba. Alguien tuvo que aprobarla. Entonces, no, señores, no pueden echarle la culpa a esa morra nada más. Todos son unos pendejos. Espero que el biólogo haya cobrado antes de decirles la respuesta. Así que no, tenemos que hacerle así unos estudios. Güey, al chile yo no hubiera cobrado en la perrisa, güey. Así, el chile, güey, gracias por la experiencia, güey. Sí, gracias por la experiencia, no tienen que cobrar. Ya tengo los resultados. No me paguen, pero ya tenemos los resultados. Solamente quiero que me dejen decirlo a nivel nacional. ¡Ah, huevo! Déjenme dar una conferencia de prensa porque esto es sumamente importante, güey. Y salí ya con todos los medios, el mundo ahí. Sí, entonces, bueno, esto se trata de silicona. Silicona. Es un objeto sexual. ¡Guau! ¡Guau, guau! Está chistosísimo, ¿no, güey? ¡Qué joya! Te digo, qué buena historia, güey. Sí. Ahora, no es la única vez que ha pasado, güey. Ahora, esto está chistoso, güey, porque en otra población encontraron algo que parece un pedazo de carne que pesa como pinches 400 kilos, güey. Es una puta madresota, güey. Lo encontraron. Un señor lo compró más o menos como a 65 mil pesos, güey. O sea, el equivalente en yuan, pero pagó como 65 mil pesos, se lo llevó a su casa y lo metió a un... es un puto váter, güey. Una de estas de pescada... Oye, en acumuladores. ¡Ajá, güey, güey! ¡No, güey! El vato... No, pero cala esto, güey. El güey se lo llevó pensando que era esta madre. La cosa es que ni siquiera deja que lo prueben, entonces no saben qué chingados es, güey. No ha de ser nada, güey. Ha de ser una pinche piedra, güey. Pues resulta que el vato lo metió en una pecera, güey. En una pecera muy grande, güey. Y lo tuvo ahí mantenido para que no se pudriera, güey. Ahora, lo que está muy extraño es que no ha cambiado absolutamente nada. No muestra... Ok. Es una piedra. Es una pinche piedra. O sea, lo más por la que sea una piedra que parece carne, güey. Claro. Ahora, el vato lo metió, güey. Y esto, pinche mama, güey. Porque está tan desagradable, güey. El vato lo metió a la pecera. Y la gente del pueblo, del vato, empezó a decirle, güey, no mames. Te compro el agua para tomármela, güey. Ah, como si fuera agua milagrosa. Ah, güey. Agua de tlaca. Ándale, ándale. Y el güey empezó a ser un puto dineral vendiendo agua de... Del suero de piedra. Del suero de piedra, güey. Tal cual. Pero mira, al menos esa agua... O sea, algo había estado remojándose ahí. No, que el agua bendita nada más es una bendición así de... Ah, sí, de hecho. Sí, sí, sí. Ni siquiera meten la mano, ¿sí es cierto? Nada más como... Ahora no es mágica. Ahora ya es mágica. Ajá, a huevo. A huevo, sí. Pues mira, está cagado porque sabiendo que la vez pasada era un juguete sexual, yo no hubiera tomado nada, güey. Sí, no. Que estos pendejos pensaban que era un hongo, güey. La neta, güey. Y hacía el chile, güey. No, o sea... No quiero. No quiero. Muchísimas gracias, lo aprecio mucho, güey. Pero no. Pues llegó un reportero, güey. Llegó un reportero a la pecerota, güey. Y empezó a tomar del agua. Supuestamente... Ah, todo el mundo decía que se curaba y la chingada, pero pues ya sabes cómo es ese del... O sea, la gente... O sea, es el efecto placebo completamente, güey. La gente quiere creer y pues dice... Ay, sí, me siento mejor, güey. Es que no, de hecho me acordé así de los videos así de los estos, ¿cómo se llaman? Los predicadores, que según esto curan. Ah, sí, sí, claro. Los predicadores mágicos. Sí, sí. Y ves a señoras que están lastimadas y empiezan, se levantan y dicen, mira, ya no estoy lastimada. Y ves el dolor y cómo se está doblando el cuerpo. Y dices, güey, te estás aguantando todo lo que puedes por puro pinche mente, güey. Por pura mente, güey. Entonces, pues es un poquito así. Ahora, llegó este vato. Tomó agua de esta madre, güey. Él era un reportero, ¿no? Era un reportero y dijo, güey, no siento absolutamente nada, güey. De hecho, ni siquiera sabía nada, güey. O sea, ni siquiera sabe diferente a agua normal. De hecho, ni siquiera me dolía nada, pero pues mi amor estoy tomando. Sí, güey. No, y mira, es que supuestamente te daba como... O sea, te hacía sentir más verga. Ajá, era como tomarte un energy drink. Ok, ok. Entonces, sí, pues ahí está la onda. Y dijo, no sabe nada. O sea, tampoco tenía sabor. No tenía sabor, no sabía especial, güey. O sea, no era así como si el hongo le diera un sabor especial. El güey no se sintió diferente. Porque estos güey decían es que te la tomas e inmediatamente te sientes revitalizado. Sí, güey. Aparte, o sea, la gente que decidió por primera vez tomarse el agua, pues era agua que ya llevaba la piedra marinándose ahí un rato. Sí. Pero, pues, conforme se fue haciendo tan famosa, pues supongo que el güey tuvo que refiliar el agua, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Pues tienes que ir llenándole, exacto, sí. O sea, se marinó menos tiempo. Claro, pues eso. Está haciendo demasiado buena onda, güey, con ese güey. Está haciendo demasiado buen pedo con ese pinche tapador, güey. O sea, es que, mira, si yo fuera la persona que está engañando a la banda, yo les diría, no, lo que pasa es que faltó tiempo de marinos. Sí, güey, es que no, sí, yo también diría algo así. Es como el vato este, ¿no has visto los que hacen knockouts sin tocarte? Ah, cabrón, no. Knockean a la banda sin tocarlos, güey. O sea, obviamente es una farsa, güey. Claro, claro. Pero son artistas marciales que supuestamente te hacen, usa, y te desmayas, güey. Guau. Entonces, está cagadísimo porque, o sea, o los tocas y le haces así. Y, ay, se desmayan, así como en Austin Powers, güey. Así es. Entonces, está muy chistoso porque una vez llevaron un güey de National Geographic, un güey de National Geographic, fue con ese güey. Un pinche güey delgadito, güey, así. Un pinche nerd, güey, así, bien vestido, elegante, buena onda. Llegó, se paró, este vato dijo, güey, te voy a noquear. Y lo empezó a hacer, y el güey, ¿no? ¡Pum! ¿No? ¡Pum! Es que, mira, si tú eres la persona que noquea sin tocar, pues no dejas que venga un güey de National Geographic. Dicen, es que, fíjate que me lo prohíbe mi religión, o este día me va a doler la cabeza. Es que imagínate qué tan loco tienes que estar que tú te la empiezas a creer, güey. Y si sí puedo. Y si sí puedo, güey. Mira, que venga, güey, si no sale me invento algo. Y eso fue lo que hizo. El vato dijo que si tenían la lengua en el arriba, o sea, como pegada al paladar, no podían noquearlos. Claro, porque eso... Y la otra era que si levantaban el dedo gordo de un pie y apretaban el otro, lo negaba el efecto. Y si lo hacían al revés a la próxima, también lo negaba, güey. ¡Wow! Ya saben, chavos, si alguien los va a saltar, les van a partir su madre, y es lo que tienen que hacer. Ajá, levanta un dedo y pega la lengua al paladar, levanta un dedo gordo del pie. Y listo, ahí está. Ya estás, güey. Se llama, creo que Dilmanel, güey. O sea, he visto muchos videos. Me encanta ver a gente revelando fraudes, güey. Es que, ajá, luego el pedo es que la banda dice, pero si le ayudó a toda esta gente, dice que es verdad, y solo hay una persona que dice que no, entonces tú como estafador dices, pues es que el que está mal es él, ¿no? El que está mal es el que no le funcionó. Sí, claro, güey. Es que esa es la cosa. De hecho, esto está muy chistoso. El otro día leí de esto, que está sumamente interesante, resulta que hay un efecto que sucede con los cultos, güey. Hace tiempo, por ahí de los, cuando iban a dar el 2000, iba a haber un, no, perdón, 2012. ¿Cuándo iba a ser lo del 2012? Claro, los vayas. Por esa época, hubo un culto que estaba diciendo, güey, que iba a haber una, un fin del mundo, güey. Y obviamente no pasó, güey. A menos que íbamos en una simulación. Yo lo he pensado, güey. A lo mejor esto todo es un sueño, güey. Está igual de raro que un sueño, güey. Eso sí te lo puedo decir. Ya me espanté. Me preocupé tanto, güey, que me quedé así como verga. Hasta se me olvidó de qué estaba hablando. Ah, ya. Bueno, un psicólogo que estaba estudiando al grupo, tuvo una teoría, güey. Dijo que cuando, obviamente, no iba a pasar, la fidelidad del grupo no iba a bajar, iba a subir. Ah, cabrón. ¿Y qué crees que pasó? Eso es. Subió, güey. Subió, güey. Guau. De hecho, es lo que está pasando en México ahorita, güey. Con el peje. Es que eso pasa mucho con muchos cultos. O sea, como que, de hecho, Badía lo dice, anuncian un fin del mundo. ¿Para qué lo anuncian? Sí, güey, no mames, no lo anuncien. Digan, se va a acabar. ¿Cuándo? No sé, yo no tengo. Por eso el catolicismo es tan famoso, porque no dice cuándo. Nunca dice cuándo. Por ahí, un día. No, güey, los judíos llevan diciendo que viene el Mesías desde hace cuatro mil años, creo. No sabemos, dijo que ya ahí venía, que ya se estaba bañando. Sí, güey. Ya estaba pidiendo el Uber, que ya, no sabemos cuándo. Güey sigue acostado, sí. Acabas de parar. Ya pedí el Uber. Ya pedí el Uber, ya me bañé, güey. Bueno, pues resulta que es como una pedo de protección a ti mismo mental que te haces para, ok, no puede ser que sea tan estúpido. Claro. Y que él haya apostado a alguien que obviamente me estaba viendo la cara de pendejo. Y güey, pues por eso al peje hay tanta gente que el güey la caga y la caga y hace cosas peores y está haciendo exactamente lo contrario a lo que dijo y lo siguen apoyando. Es que eso pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, a mí me pasó, yo diciendo, no soy lesbiana, no soy lesbiana, que no soy lesbiana. Y después cuando tenía 27 dije, no, mami, no, o sea, he pasado tanto tiempo diciendo esto y si sí soy, voy a quedar como una imbécil. Y todos deciden, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Hasta que dije, bueno, pues no importa, voy a quedar como una imbécil. Y listo. Y luego todo pasó. Pero nos da un chingo de miedo quedar como estúpidos. Sí, güey. Un chingo. Sí, güey. Es que está cabrón. De hecho, es un efecto psicológico bien loco. Y bueno, regresando al Feng o al Nupepo, pues güey, básicamente eso también sucedió. Sí, ni modo que llevemos 100 años creyendo en esto. Ya gasté pinches 4 mil pesos, güey, en agua de Feng, güey, para que me digan que es un juguete sexual. Sí, exacto. Si decís creer en el agua, chingón, pero que te avisen que es una piedra remojada en una alberca. No, pues sí, es que ahí viene la onda de la diferencia, que de hecho ayer estábamos platicando de eso curiosamente, de la diferencia entre el engaño y el truco. Porque, por ejemplo, o sea, un artista te va a decir exactamente eso, o sea, nadie te va a matar, un mago te va a decir, mira, te estoy haciendo un truco. Cuando haces una casa de los espantes es, nadie te va a matar, pero espero que te espantes, güey. Exactamente. No, o sea, te voy a hacer un truco, el mago te dice, te voy a engañar, güey, te voy a engañar, güey. Ve cómo te engaño, güey. En cambio, estos güeyes no dicen, no, sí, sí, ya, ¿verdad? No, sí, 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 sí. Y ahí está la gran diferencia entre ellos. El consenso es la diferencia. El consenso. El consenso. Exactamente. El momento en que te dicen, güey, ¿quieres que te engañe? Sí, órale, vamos a jugar. Órale, está chingón y la magia se vuelve divertidísima. Sí, sí. Pero si alguien te dice, güey, esto de verdad, allá no hay consenso porque te están engañando. Están aprovechándose de su poder. Sí, güey, completamente. Pero bueno, yo he decidido creer en el nupepo. Yo también, yo quiero un nupepo que está cabrón porque la versión japonesa está medio estúpido, si lo piensas. Un poco sí. Porque, o sea, bueno, el feng supuestamente un animal mítico chino fue el que le dijo al mundo que ese hongo hacía eso. Ok, ok. Pero nunca nadie lo ha visto, pero un animal mitológico nos dijo. Claro. Sí, sí, ¿cómo? Muchos otros animales traen mensajes, claro. Entonces, pero, güey, el nupepo, güey, pues nadie nunca se ha comido uno, güey. Nadie, o sea, no hay ninguna razón para pensar qué pedo. Ni razones para saber que, o sea, ¿cómo supimos que curaba a todos y nunca nos hemos comido? Nada más porque nos dijeron, ¿no? Nada más porque nos dijeron. Y un animal mitológico. Que, de hecho, le vamos a hacer su especial, güey, porque sí está bastante interesante. Pero hay otra cosa que se me estaba olvidando que es sumamente importante. Y hasta hablamos de política. Bueno, ese pedo, eso pasa con cualquier persona que sigue a un político y lo decepcionan y el güey sigue siguiéndolo, ¿eh? No nada más es contra este pendejo, que odio a todos, güey. Para que no se me vayan al cuello. Pero esto está sumamente interesante. Nuperi. ¿Nuperi? Nuperi es una palabra japonesa de la que creen que viene la palabra nupepo. Ok. Ok. Nuperi es una forma culera, despectiva, para referirse a una señora que se maquilla demasiado. ¡Guau! ¡Guau! Ok. Entonces, o sea, todo el mundo conoce a alguien así que la ves. Sí, señora se maquilla bien Nuperi. Bien Nuperi, exacto, ¿no? Es una Nuperi, güey. Así, ve cómo está maquillada. La cabrona sonríe y se le resquebraja toda la jeta. No sé si te ha tocado ver gente que se echan tanto polvo que... Sí, que si no se maquilla, se rezanó la cara. ¡Ándale, güey! Se hizo, se hizo, sí, sí, como plafón, güey. Exacto. Hay que disfrutar las arrugas, como yo, miren. Sí. Vivan sus arrugas. Sí, güey. Cada vez una experiencia. Iba a decir buena experiencia, pero no necesariamente. No. Una experiencia. Aprendiste algo, eso sí quedamos. Entonces, bueno, Nuperi era una forma de decirle a esa gente que se maquilla tanto que ya se ve culera. Ok, ok. O sea, que se pasa de lanza. Ahorita ya el término está en desuso, pero se cree que era precisamente por esa onda de que ya se ven como amorfas, güey. Ya, que es como cuando la banda que retoca fotos en revistas y ya de repente empiezas a dejar la cara de la modelo como si fuera de cera. Y ya pues ya nada más como que se blurea la cara, ¿no? Ah, no, güey. Los filtros que te pones así en Instagram es como, güey, ya ni siquiera se ve tus expresiones. Sí, güey. Así un poco, ¿no? Hay banda que sí se pone demasiado y sí se ven así como Jeff the Killer, güey, güey. Así que es como un blur, güey, con ojos, güey. Así nada más, sí, no es horrible. Es nooperi, pero con maquillaje real. Ese es nooperi, ajá, exacto, son nooperis digitales. Exacto. Yo diría que son nooperis digitales. Entonces ya podemos, ya tenemos una nueva palabra. Hagan un filtro que se llame nooperi, ¿no? Y lo usamos acá. Güey, yo que lo quiero, sí, güey. Está poca madre, sí, no, estamos todos maquillados, güey. ¿Y tú creen que de ahí viene nupepo? Ajá, de ahí viene nupepo y de hecho también de ahí viene esa idea de que a veces los nupepos se disfrazaban de personas y de repente terminaban mostrando su forma real, güey, porque se les iba cayendo el maquillaje, güey. Es como el meme del güey que te besaste en la fiesta, con el que amaneciste y volteas y sale, a ver. Ah, güey, o así de el laughter, así, si llegas sobre el laughter y todo, así, pinches goblins, así, horribles. Chuecos, todo, güey. Sí, güey, sí, pues tal cual, güey. Eh, me parece. Tal cual, entonces, pues nooperi, ya tenemos un nuevo término culero. ¿Por qué es un término culero? Aquí traemos términos para insultar a la banda. Para insultar a la gente que ya nadie usa desde mil setecientos ochenta y tantos. Estamos reviviendo cosas. Sí, güey, está de huevos, de hecho, yo el otro día, fíjate que una vez hice una compilación de insultos que ya no se usan, que estaban de no mames, güey. Voy a ver si lo encuentro. No, neta, me puse a investigar, güey, así, había unos, la mecharcos, güey. La mecharcos es uno de los mejores insultos que he oído en mi puta, y ya nadie lo usa, güey. La mecharcos. Pinche la mecharcos, güey. O sea, sí es así como, eres un retrasado, güey. Está bueno porque como ahora, como estamos viviendo en el mundo de la deconstrucción, pues entonces ya no está bien insultar diciendo, gordo, joto, pobre, ¿sabes? Ahora viene la mecharcos. La mecharcos. Sí, porque ahorita que está diciendo retrasado, dije, ay, a ver si no me cancelan por decir esa palabra. Ya no se puede insultar a gusto, pero la mecharcos. Oigan, respeten que a mí me maman las mecharcos. Ah, güey, no mames, es mi elección, nadie puede decirme que está mal. Pero vamos aquí a seguir buscando. Hay que ir todos tres pasos adelante. Y muchas veces los pasos adelante es dar unos pasos hacia atrás. Sí. Es ver hacia el pasado y ver lo que hacían ellos que ya no estamos haciendo nosotros. Ahí vamos viendo, ahí vamos. Ajá, exacto. Entonces, la mecharcos es ir hacia el futuro viendo hacia atrás. ¡Guau, guau! Como la que hace las cuentas, sí. ¡A huevo, sí! ¡A huevo, eso es bonito! ¿Qué te parece si nos vamos en la cultura y escribimos una película tú y yo que se llame Nupepo en La Condesa? Y que el enemigo sea un lamecharco. ¡A huevo, a huevo! De hecho, es el héroe. Es un lamecharcos, pero que llega a superarse y empieza a lamer ventanas. Empieza a lamer agua potable. Agua potable. No, es que de hecho, no sé si has oído el insulto. En inglés hay un insulto que es el lamedor de ventanas. Ah, sí, no sabía. Sí, un window licker, güey. El idiota que se pone a lamer una ventana. Entonces, sí, mira, es como el mismo pedo. Muy bien, evolucionamos los insultos, hagamos la película, Halloween. Vámonos a En la Cultura. Sí. Donde hay Nupepos también. En la Cultura. El grupo versátil de los Nupepos. Sí, güey. De hecho, esa canción en realidad es de El Tanuki. ¿El Tanuki? Sí, dice, los testículos del Tanuki van de un lado al otro, aunque no esté soplando el viento. Aunque le hagan lo que el viento a Juárez. Ah, güey, es que los Tanukis tienen huevos gigantes. Ok. Son Tanatukis. Tanatukis. Ajá. Son pequeños, son como mapaches perro. Son la onda y se convierten en lo que quieran. Ok, bueno. De hecho, es un gran yokai. De hecho, es uno de los, de los, hay una, hasta hay una película de ellos que se llama Pompoco. ¿Ah, sí? Sí, güey, de, ¿cómo se llaman estos? Miyazaki, güey. Ok. Y está bien padre, güey. Tenía estas referencias, pero qué joya que existe. Está súper chido, güey, está súper padre. Y ahí mencionan a varios, de hecho, ahí sale en Operabo también, el de la cara. Sí, sí, sí. Y sale una historia muy parecida a la que te conté. De la cara bloreada. De la cara, de cara nalga. Algo que olvidé mencionar del Nupepo es que normalmente los puedes encontrar en templos abandonados o en cementerios. Ok, bien, bien. Entonces, nuestra película tiene que empezar, nuestra película Nupepo en la Condesa, que está cabrón porque a lo mejor es un Nupepo gentrificador. Un Nupepo gentrificador, güey. Así, como tanto gringo que viene aquí en la Condesa. Hay mucho cementerio por aquí, güey. No está bien, o sea, construyan de paz. Además, el mango es súper balato. Mango balato. Mango balato. Tacos en las esquinas. Muy bien, muy bien. Ajá, güey. Y huelen a Nupepo de repente los tacos de la esquina. No siempre, a ellos huelen muy sabrosos. Como no nos gustan sus letreros, los pintamos todos de blanco los puestos y gentrificación, claro que sí. Qué horror, estaban bien padres. O sea, a mí siempre, pues es que la daba ondita mexicana. La verdad, sí. El rótulo. El rótulo, el rótulo es... De hecho, hasta me acuerdo que había un libro de diseño de rótulos que eran una... Creo que lo hicieron varios años, que eran compilaciones de los mejores rótulos mexicanos. Ay, qué chingón. Y hay un escabionos que eran unas pinches obras de arte, cabrón. O sea, el clásico del cochino masoquista que está disfrutando el hecho de que se va a morir y que lo están hirviendo, literalmente. Hoy la mañana vi un meme de una pollería donde hay un pollo cortando el cuello a otro pollo. Y dije, bueno, pues esto ya superó el nivel de las carnitas. Sí, güey, no mames, qué maníaco, güey. O sea, mato a mi hermano para que te lo comas. Aprovecho. Cacarín y a ver. Cacarín y a ver, porque cacarean los gallines. ¡Ah! Tenemos juegos de palabras, ¿eh? Sí, qué bárbaro. No mames, no se me va una. Bueno, entonces, este Nupepo era gentrificador. Nupepo era gentrificador. A lo mejor es un Nupepo gentrificador que viene... que viene a... viene a... a eso. A gentrificar, no. A robarse la... la fórmula de la tripa. Taquito de tripa. Taquito de tripa. Es, ¿cuántos tienen que lavar? ¿Qué tan dorado es lo dorado? ¡Ah, güey! ¿Cuál es la diferencia entre la tripa y la tripa de leche? La tripa gorda. Hay una tripa de leche. A ver, la tripa de leche es un albur. O sea, también puede funcionar. Es un albur, güey. Perdóname, a mí me estás albureando. No, no, es que hay gente que defiende. Que le gustan mucho los tacos de tripa, pero de tripa de leche. Y ellos dicen... Güey, tripa de leche es un albur, güey. O sea, está todo ahí, güey. O sea, sí lo puedes usar como albur, pero te lo juro que hay gente diciendo esto y diciendo... No, no, lo que pasa es que la diferencia es que por la tripa de leche no pasa caca. Es un conducto que le da... Y yo... Eso es una mentira. Se le dice tripa de leche a la tripa delgada, o sea, al intestino delgado, y la otra es el intestino grueso. Pero por ninguna pasa leche. Sí, no mames. Mira, es que lo que pasa... O sea, bueno, a lo mejor como está menos digerido, todavía no está tan cacoso. En esa época, porque primero pasa por el delgado y luego sale por el grueso, ¿no? Bueno, sí, tienen un punto. Entonces, a lo mejor no está tan cacoso, pero ahí es donde se convierte en caca. Señores. Sí, sí. Es como el libro, así que dicen que la pancita, que el libro es lo más rico. A mí no me gusta el libro. No me gusta el libro. Es como lo que más... Es como... Es como lechuga de carne. Sí, es como lechuga de carne. Sí, es como lechuga de carne. El libro, los que no saben, es una parte de la pancita que parece un libro. Sí, o sea, sí, es un pedazo que tiene varias hojitas así. Tal cual, como una lechuga. Como una lechuga, de hecho, y sí se siente... Tiene la textura de lechuga de carne. Sí. Es la mejor forma que lo sigo. Yo no soy fan del libro, pero de la otra parte de la pancita, que es como maciza, que parece como toalla de baño remojada. Ah, esa no me gusta tanto. No, mira. Y en otras partes del México le ponen granos de maíz. Ajá. Como si fuera pozole. Es menudo, ¿no? Ahí sí es menudo. Es el menudo, sí. Entonces, tal vez, el nupepo gentrificador venía por la receta de los tacos de tripa y del menudo. A huevo. Así que quiero saber ese adobo, esos chiles. Hijo, quiero ver si se puede hacer en lugar de con maíz, con arroz. ¿Qué tal garbanzo? ¿Qué tal garbanzo? Nada, pero ellos es que... ¡Ah! Estos frijolitos de soya. Ándale, también. Opciones hay muchas. Opciones hay muchas. Entonces, nupepo... ¿Esa es la historia del nupepo en la condesa? Esa es la historia. Vino aquí a la condesa porque dijo, mira, yo soy mucho de vivir en panteones, pero fíjense que no está bien, porque la gente luego se va a mear ahí en las paredes, me lanzan a marres. O qué tal duerme ahí en el panteón francés y se va a dar el rol a gentrificar. Y dice, no, es que yo vivo... Vivo ahí en la condesa, cuando va a su dirección. Ajá, exacto. Y no es cierto. Vives ahí por Centro Médico, pero... Ajá, exacto. Ya es más doctores por ahí, chavo. Vivo en la Roma, es la doctora. No, no, doctores, a nadie nos estás engañando, nupepo, gentrificador. Sí. Le toma fotos de comida y todo. Ajá. ¡Ah, sí! De hecho, además, pues un nupepo yo creo que se come a sí mismo, ¿no? Ah, sí, pues no se acaba nunca, ¿no? No necesitas, no necesitas... O sea, es como comerte las uñas, pero más nutritivo. Los pellejitos de los... Exacto. Que se me hace súper acá que les hayan puesto padrastros. Sí, no sé por qué le pusieron eso. Ha de ser muy doloroso tener un padrastro. Sobre todo cuando lo quieres arrancar y se te va toda la piel. Y se te va así. Nomás no te lo puedes quitar el culero. A lo mejor de eso se trata. ¿Alguien sabe por qué se les dice padrastros? No tengo idea. Si alguien sabe, escríbelo en los comentarios. Por favor. Y así nos enteramos todos. Sí, entonces como está harto de comerse a sí mismo y de su mismo sabor, viene a la condesa a buscar distintos tipos de sazones para prepararse su propia piel. Y hasta ahorita está llegando a México porque lleva muchos años viajando. Ajá, exacto. Dijo, es que, exacto, fue por varios países hasta que dijo, ¡Ah! México tiene ahí este, ¿cómo se llama? Patrimonio de la humanidad intangible en la comida. ¡Ah! Ahí es donde tengo que ir, güey. A lo mejor se está tratando de sazonar a sí mismo. Ajá, exacto. Porque huele tan culero que dijo, a lo mejor, a lo mejor en México, en México tiene tan buen sazón que a lo mejor hasta me quitan el mal olor. Exacto, que dice, ¿y si me echo tantito orégano? ¡Ándale! A ver, mi guapo, me va un tarepasote. ¿Sabías que el orégano, para qué lo ponían en el... Dato súper inútil, pero está vergas. ¿Por qué ponían el orégano en el pozole? No, ¿para qué? Porque es bueno para quitar los pedos, muchachos. ¿Para qué? Ajá, güey. Güey, en realidad es una onda así, es como... Ni siquiera es tanto de sabores como para evitar que después te vayas a poner muy gacho. ¡Guau! Ajá. Genios. 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 Lo supimos hasta mucho después, pero genios. Sí, güey. No, y de hecho, pues güey, era de muslo de sacrificado. Sí, exacto. Entonces te pones más pedorro todavía. No, es que el sacrificado luego cae pesado y... Sí, güey, no mames. Entonces es Tatalteca, güey, esos güeyes, no mames. Comen muchos frijoles, entonces te lo pasan. Comen mucho taco de canasta, mucho tlacollo. Muchos tlacoyito. Sí, güey. Pues vamos a jugar... Bueno, a ver, ¿dónde puedes ver Nupepos? Pues hay una película... Aparecen en un... Creo que aparece en una película del 2005 que se llama La Gran Guerra de los Nupepos. No, La Gran Guerra de los Yokai. Está chido porque es un director de cine que se llama Takeshi Kitano, que es muy conocido por hacer películas sumamente fuertes, güey. Tiene una muy... O sea, muy fuerte. Son películas bien, bien heavies, güey. ¿Cómo se llama el güey? Takeshi Kitano. Ok. Es que mi amor es muy fan del gory y las cosas horrorosas. De mamamar, güey. De hecho, ese güey es un megapersonaje porque una vez hizo un videojuego que es imposible de terminar porque son cosas súper extrañas, güey. Ok. O sea, por ejemplo, para pasar un nivel tienes que quedarte, creo que, 20 horas parado en el mismo lugar. ¡Qué pedo! Ajá, güey. Hay otro que tienes que picar un botón como 10 mil veces, güey. O sea, cosas así como súper raras, güey. Que está raro porque además el güey odia los videojuegos, güey. Entonces... Y eso para que tú también los odieras. Ajá, güey. Así para que vieras cómo él veía los videojuegos, no sé. Pero hice una película para niños, güey. Guau. Que se llama La Gran Guerra de los Yokai, güey. Y... De hecho, sale una de las morras que sale ya en Kill Bill. Creo que la... ¿La mera mera? No, creo que la de... La ok, la de... La que trae una pelota ahí. Y esa... Esa morrita. Creo que es la principal. Y... No la he podido ver pero dicen que está súper, güey. Y también hay una trilogía... Déjenle el link. Sí. De hecho, la voy a buscar. He oído cosas muy buenas y puedo hablar bien del director Takeshi Kitano. He visto varias películas de él y están, güey. También hay otro que se llama Takeshi Mike que está todavía más loco. Pero bueno. También hay otra... Una trilogía de los 60 de películas de Yo-Kai que están chidas, güey. Y ahí aparece un Nupepo. Y también hay un juego que se llama Nioh que nunca he jugado. N-I-O-H. Yo sé dónde más salen los Nupepos. Muy famosos, de hecho. Los Minions son Nupepos. Son Nupepos. Y tienen ojos de pezón. Una viralidad de Nupepos por todos lados. Gente con mochilas de Nupepos, piñatas de Nupepos, termos de Nupepos. Nupepos en la calle para que te tomes fotos con ellos. Exacto. Nada más se pusieron su overall y dijeron... Sí, güey. De hecho, mencionaste uno que era Grom. Creo que se llamaba Grom. El de Real Monsters. Ajá. Que cargaba sus ojos. Cargaba sus ojos. Tiene sus pelitos en sus axilas. Ya hemos mencionado esa caricatura varias veces. Se llaman Iquis, Grom y Goblina. Goblina era la que era como un bastón de rayas. Sí, sí. Estaba de huevos esa moneta. Como una solitaria. Sí, como una solitaria. El otro era el chaparrito orejón, güey, que le parecía babayaga pero rojo. Entonces, eso es como un buen referente de Nupepos. Los Minions están dominando al mundo. Sí, estaría más para que hablaran Japón. Es un italiano, ¿no? El que hace las voces. Es como una mezcla de idiomas. Pero es un italiano el que lo hizo. Sí, sí, porque todo termina con el... Sí, y se oyen como latinas las palabras, güey. Sí. Que vienen de latín. Pero sí, sí, entonces, pues vamos a jugar un juego que quiero jugar contigo. Quiero que Ana Julia cree su propio monstruo. Ok. Porque ya, de hecho, bueno, es que ayer fui a a a a Radio Manguito Chupeda, pero va a salir como en tres meses. Entonces, no lo esperen, ya se enterarán. Pero, la otra host de este programa está Kikis y de hecho, hicimos este juego y salió muy divertido y es algo que desde hace rato los besties me dicen, güey, deberías de hacerlo otra vez y creo que tú eres la apropiada. A ver. Vamos a crear un monstruo. Tienes todas las posibilidades. Si quieres, yo te voy ayudando. Si quieres limitaciones para que te ayude y la creatividad también podemos. ¿Sabías que la limitación te ayuda a la creatividad? ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues sí, porque ya no estás divagando entre todas las ideas. Ya no estás divagando. Ajá. Un rumbo. De hecho, yo la primera vez que lo oí fue de David Lynch, el director de cine, en su libro. Ok. Atrapando el gran pez. Ajá. Está muy bueno, si pueden leerlo. Habla sobre todo de su carrera, pero es un güey, ve sus películas y no lo pensaría, es un güey muy espiritual y muy buena onda. Sus películas son de terror. Y él menciona eso, que muchas veces las limitaciones te ayudan un chingo, limítate muchas veces y te ayuda. Ok. Tiene sentido. Tiene sentido. Muy bien. Un monstruo, es un monstruo que me tiene que dar miedo a mí o a los demás. Puede ser un monstruo que te divierta, así que te gustaría ver. Ok. O podría ser un monstruo, es más, vamos a decirlo de ahorita. ¿Quieres un monstruo que te gustaría ver o un monstruo que te daría un chingo de miedo? Preferiría un monstruo que me gustaría ver, pero que tal vez a los demás no les hace tanta gracia. Eso está a poca madre, güey. Esos son los mejores, güey. Es un monstruo personal. Exacto. Un monstruo personal. Yo quiero un monstruo que sea mi amigo. A huevo. Esa caricatura era la onda. ¿Los Muppets? No. Ay, sí, es cierto. Ah, pero no era de los Muppets. No me acuerdo. Había una también, no, sí eran los Muppets. Sí eran los Muppets y de hecho ya me acordé cuál es el como sketchcito que es una canción muy bonita. Creo que es de Plaza Sésamo, ni siquiera es de los Muppets. Ah, de Plaza Sésamo. Sí, pero yo estaba pensando en otra madre, güey. No olvidenlo, amigos, no teníamos idea. Sí, es que había uno que se llamaba My Pet Monster o algo así y era un monstruo. Ajá. Estaban súper caros y tú... Estaban súper caros. Sí, es que yo me acuerdo que nunca tuve uno de niño porque eran súper caros y era un pedo conseguirlo. El monstruo era el capitalismo. Era el capitalismo. Era un monstruo como de peluche que traía grilletes y todo. Estaban padres. Pero bueno. Muy bien. Mi monstruo me interesaría que... Es que, mira, yo soy muy mala para socializar. Muy mala. Yo también. O sea, como que nunca me quedo al after. Si llego a un lugar nuevo no sé cómo hablarle al resto de las personas. Como que tengo que esperar a que las personas lleguen a mí y me hagan plática y luego ya cotorremos. De hecho, es un súper paro hacer comedia porque hay alguien que sabe a qué te dedicas o quién eres y ya tienes con quién platicar sin tener que hacer todo el inicio. Exacto. Y si nadie te conoce no hay pedo. Da show y después de eso la gente dice ¡Ah, pues mira qué chida! Es el que decía... Sí, y yo soy igual yo nunca me puedo querer al after. O sea, no es que no puedes... Es como, chale, ¿y ahora qué sigue? Estamos aquí escuchando música. El after after, güey, sí. Preferiría jugar videojuegos. Entonces, este monstruo no sé si tendría que socializar por mí en lo que yo me desconecto y estoy en mi mente o o es un monstruo que siempre me saca de pedos. No lo sé. O sea, como para contorrear con él siempre. No sé. Ah, mira, eso podría ser. O sea, podría ser... Como un monstruo que dices, mira, tú no quieres estar en este lugar porque odias las filas, odias las grabaciones. Eso está padre. Donde tienes que esperar. Hay un monstruo que se llama Doppelganger que ya hablaremos de él. Bueno, no es un monstruo, es como un un güey que es idéntico a ti y de repente te lo encuentras. Ah, mira, entonces estoy creando un amigo imaginario. Un do... Ah, con que sí, ¿eh? Podría ser como un Doppelganger que te sustituye en situaciones incómodas. Eso está bueno. Sí, sí puedo tener eso, sí. Eso está chido. O sea, que dices, oye, este, te vamos a invitar a grabar, como me dicen, pero tienes que esperar seis horas en maquillaje, firmar contratos, no sé qué madre, hasta que por fin encuentres tus chistes. Ahí está mi monstruo. Yo hubo una temporada donde me dormí como dos horas, güey, en un sillón, güey, así porque es que era todo el día de grabar, güey. Y tú, ¿a dónde te vas cuando llega tu sustituto? Yo estoy en mi casa, conmigo, porque yo me caigo de huevos. Por eso estoy creando un monstruo que sea como yo, porque yo me caigo de huevos. ¡Ay, güey! Es un Doppelganger conveniente. Sí. Me suple ahí en cosas y también, pues, la parte monstruosa es cuando llega alguien que no me cae tan bien, pues, el monstruo se encarga de ser una persona incómoda y abrirlo a la chingada. Eso está chido, sí, porque a mí me caga, o sea, hay veces que es satisfactorio ser culero con alguien culero, pero no, a mí no me gusta tanto la confrontación, o sea, yo prefiero así como, ay, güey, ya mándalo a la verga. Exacto, que pase como con el Nupepo, que está platicando con esta persona horrorosa y de repente voltean y yo ya me estoy derritiendo. Y digo, no, este, no te juzgues con ella, güey. Está bien, pues, yo creo que ya me voy. Yo creo que ya no te voy a pedir dinero, bueno, bye. Y tú con el ojo acá, güey, sin el cachete. Exacto, creo que está bien, estará cagado. Ok, cuando quieras. Que llegue, sí, sí, sí. Eso está padre, un doppelganger, un doble está padre. Ahora, pero quiero un monstruo que te cague también. Vámonos a algo horrible, ¿verdad? Vamos a hacer una quimera. Ok. Un monstruo que me cague, ¿qué será? Una persona que... Junta las cosas que... Vamos a hacer una quimera en el sentido de que cachos de varias cosas. Ok. Entonces dime las cosas que te caguen. Me caga... Así que te den miedo. No me gustan los globos, me dan miedo los globos. Huevo, eso es un buen elemento. No me gustan porque me da como... Tengo el estrés y la angustia de que se van a reventar en cualquier momento. Puede ser un monstruo inflable. Uf, sí, súper miedo. Y que siempre está en el límite de reventar. Ajá, que no, así llega la gente y lo toca y como... Ay, no lo toques, ¿por qué va a reventar? ¿No has visto esas ranas que... Bueno, las ranas que se inflan es un viaje y que se les hace transparente la piel de tanto que la inflan, güey? Eso me da un viaje horrible. ¿Pero has visto las ranas que también... que son ranas cristales y se le ven todos los intestinos y todo lo adentro? Sí, como las... Salamanquezas, ¿no? Las cuijas. Ah, andale. Son estas lagartijas que también son como transparentosas. Son transparentosas, pero a estos le puedes ver el corazón latiendo, güey. Wow. Estos están súper locuchones. Ok. O sea, busquen videos de rana cristal, creo que se llaman rana cristal y le puedes ver el corazón latiendo, güey, así. Sí, eso me es súper mal... O sea, a mí me malvejan las embarazadas que ya están a punto de... Ay, a mí también, porque cómo van a explotar, güey, sí, güey. No las menés tanto porque puede suceder algo horrible. Entonces, un monstruo inflable. Un monstruo inflable, sí. Ok, ¿qué más le agregamos? A mí me cagan las ranas. Si me dejas agregarle que tenga piel de rana. Sí, muy bien. No me gusta que... ¿qué será? Ay, Dios mío. Un monstruo inflable. Un monstruo inflable. ¿Qué? ¿Cuál es el animal que más miedo te da? ¿El animal que más miedo me da? ¡Hala, madre! No sé. ¿Nada te da miedo? ¿Eres como el... como si te doy un cachete? Ah, sí. Es que sí... Callback. Del episodio pasado. Ok. No sabía de qué... Es que me dan... Bueno, no me dan miedo los insectos, pero pienso que si fueran grandes serían horrorosos. Verga, sí. Ahí sí dan un chingo de miedo. Sí, los insectos gigantes es... De hecho, he estado pensando en hacer un episodio de insectos gigantes. Es que sí. Porque hay varios en la... Ajá. O sea, hay varios en varias culturas y sí, es que sí da un chingo de miedo. O sea, si yo veo una cucaracha, digo... ¡Ah, qué horror! La tengo que matar. Ahora imagínate una del tamaño de un bocho. Exacto. O una araña o un saltamontes o un lo que sea. Que tendrían que ser bien diferentes los insectos para ser grandes. Ah, no, pues sí. Ya no funcionarían en la atmósfera. Ley cuadrático cúbica. Sí, claro. Eso me lo enseñó también el cone. Sí, porque son patas muy delgadas. De hecho, hasta en una tarántula que... O sea, la diferencia de que una madre sea de este tamaño a este tamaño ve la diferencia del tamaño de las patas, güey. Es una araña chiquitita. Las patas son... Pelos. Finitas, sí, sí. Finitas. Pero una pinche tarántula son unas putas patotas en proporción a su tamaño. Entonces, imagínate, tendrían que... O sea, si hicieras una araña del tamaño de un elefante tendrías que tener una araña con las patas de un elefante. Gigantescas. Gigantescas. Puede ser una así inflable. Así que tú tocas al monstruo y se rasga y se deshace la pata. A huevo, se mueve. A huevo. Es como una bola. No sé si has visto. Ay, mira, estos son arácnidos. Las... Puta, ¿cómo se llaman? Tics. Ah, ¿cómo se dice en español? Tic. No te cuento. Garrapata. Ah, ok. Las garrapatas. ¿Has visto? Las garrapatas tienen varias etapas en su vida. Ok. Si no me equivoco, son tres. Durante las primeras dos nada más tienen seis patas y luego tienen ocho como el resto de los arácnidos. Y en la última, las hembras se hacen súper gigantes y tienen la cola enormísima y la inflaman. De mí no vas a estar hablando. Un momento. ¿Qué? No. Tienen un perro culazo en las garrapatas. La neta sí, güey. Pero tienen las patas como súper delgadas y luego la cola está como inflamada y blanca, güey. Ya, ya, ya. Sí, sí. Súper desagradable. Como cuando los mosquitos o las garrapatas chupan la sangre y se inflan así. Ajá, exacto. Así podría ser ese monstruo. Ándale. Entonces puede... Uy. No mames, imagínate una garrapata gigante donde le ves los intestinos y todo y está como a punto de reventar verga. Ya me dio culo, amigo. Sí, o sea, justo la parte del medio se ve como gigante así y a punto de romperse y adentro puede tener cosa babosa porque todas las texturas así, viscólicas. Ay, ya me metí, guácala. Me encanta. Tienes que ponerle un nombre. Oh, demonios. Puede ser lo que sea, cuchicuilo, no sé. Cuchicuil. Esto ya lo sabe la gente que sigue Rademaguito Chupado, pero a mi papá, mi mamá le dice cuchucú. ¡Cuchucú, güey! Entonces, cuchicuil era muy cercano. Sí, güey, cuchucú. No sé, no sé si, más bien, el nombre de mi monstruo es, eh, Alfredo, no, no es cierto. Así que tiene un nombre común. Güey, está de huevos. Alfredo. Güey, sí me pareció un Alfredo. Me pareció una Alfredo Malo. Alfredo Malo. Para diferenciar de cualquier Alfredo, es un Alfredo Malo. Sí, es que no se me ocurre, amigos, este, soy muy mala para improvisar, al parecer. A ver, me gusta la ché y me gusta la ñ. Es que se me choño. No, a ver, son nueve pasiones de arca coño, pues, ¿verdad? No, 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 no. Chú, ch... Chanchullo. Chimpa... Chimpanzé. Chilpachole. Chilpachole. El chilpachole de jaiba es buenísimo. Nunca he comido chilpachole. No me gustan tanto los caldos de pez. De mariscos. De hecho, a mí no me gustan las sopas, pero los caldos de pescado me maman. O sea, el de camarón y... No, mames, me encanta. Es como tomar el mar. Es que justo eso es lo que no me gusta. ¿Neta? Sabe amar esta madre. Está de huevos, güey. Está súper chido. Como una enganga, pero de animales del mar, güey. Así. Este... Bueno, sí, se va a llamar, este... chun... chunquiñel. Chunquiñel. Chunquiñel, claro que sí. Chunquiñel. Tengan cuidado con el chunquiñel. Tiene cara el chunquiñel porque hasta ahorita definimos que tiene patas de agrapatas inflable. Tiene... Sí, como que las patas no creo que deberían ser inflables. No, no, no. Son... Ajá. De hecho, estaría padre que fueran como negras y el resto fuera de color piel. Ándale. Exacto, sí, que se ve la transparencia así. Y también estos pelitos que tienen como los insectos. Ay, Dios mío. Pero su cara, pues me parece que su cara puede ser como... Me dan miedo las fauces. Entonces, así como de alguien. No es cierto, como de depredador. Ah, ok. ¿Sabes que tiene como estos ganchitos aquí? Sí, ganchitos acá. Ajá. Y se abren. Ajá. Sí, porque el alien lo que tiene es una boca dentro de la boca. Ah, sí. El xenomorfo. Sí, no, ese no. Más bien como una estructura, sí, como de insecto. Así que tiene como unos ganchitos que se abren, vi cabrón. Y babea, por supuesto, porque tiene que ser viscoso. Viscoso. Está de huevos. El chimbombo. Mierda. Esa madre. Chilpaniel. Chilpaniel, algo así. Chilpaniel. No sé, lo olvidé. Chilpaniel. Ahí vamos. Vamos bien, lo tenés. Cuidado. Tengan cuidado con el chilpaniel. Pero, pues bueno, ya tenemos un monstruo creado. Sí. Hablamos del Nupepo. Hablamos de dónde podemos verlo en videojuegos, en muchos lugares. Y ya acabamos. Sí. Y hablamos de un montón de cosas que tampoco tienen que ver, pero qué risa. Sí, güey, estuvo chido. Y de un juguete sexual que pensaron que era el predecesor de... De mis historias favoritas. Güey, está de huevos eso, güey. Está de huevos eso. O sea, tiene todo. Tiene mitología, tiene engaño, tiene estupidez, tiene sexo. A lo mejor es como el Chapo. Que, mira, es muy escurridizo, no lo pueden atrapar, acaba túneles, está muy debajo de la tierra, no sabemos. Sí, güey. El Feng es la onda. Y el Nupepo también. Bueno, Fong, porque se dice Fong. Fong. Bueno. Ha llegado la hora de despedirnos. De hecho, a ver, bueno, si no conocen el trabajo de Ana Julia, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Hay cosas muy padres que pueden ver, de hecho, tiene el podcast Radio Manguito Chupado con la Kikis. También tiene el de Chichis Palavanda, con Basi Patelis. Con Basi Patelis. Ajá. También tengo ahí, estoy en una gira que se llama Gente Sensual con Nietzsche Peñavera, Kike Basi, Baselis y yo. Con una nuca triste, un chueco y una señora. Ajá. Es como un show de minorías. Lesbianas, este, Nucas Tristes, Tercera Edad y Chuecos. Tercera Edad no es una minoría, sí. No sé. Depende del país. Porque con la campaña, sí, güey, en Japón son la mayoría, güey. Sí, cierto. Está cabrón. De hecho, está rudísimo que hay gente de 80 años que está cuidando a sus papás. ¿Ah, sí? Lo que. Está loquísimo porque como ha subido tanta la expectativa de vida. Ay, tal vez no era tan buena idea vivir tanto tiempo. Sí, güey, no suena como una gran idea porque no llegas completo, güey. O sea, no hay manera de llegar. Sí, no eres Wolverine. Ajá, no eres Wolverine o Nupepo. Ajá, no. O Feng. Entonces, vayan a ver Shenzhen Sol y próximamente voy a hacer mi gira yo sola así que vayan a ver mi show cuando lo anuncien en su ciudad. Sí, exacto. Síganla en Instagram ahí subes todos tus. Ahí subes. Y en Twitter. Ahí están. Igual que yo, yo también ahí anuncio todas mis cosas. Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. La pasé cabrón. Te quiero mucho también. De hecho, siempre que vienes es un gran episodio. Bueno, nos has venido dos veces. Pero siempre es un buen momento. Ajá. Yo he dormido en el mismo hotel que tú. Sí. En el mismo cuarto. Güey, no mames. De hecho, tenemos que... Vimos una película. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos. El Cafre. El Cafre. De un tráiler que transporta exclusivos. Ya teníamos que irnos al show que en la tinita. ¿Te acuerdas que se llama que en la tinita el exclusivo? Chistosísima. Es una película melodramática de amadres, pero te cagas de risa todo el tiempo, güey. Sí. O sea, todo el tiempo. ¿Qué final? Güey, de hecho, ya teníamos que irnos a dar el show y te acuerdas que tú así de carnal, ya vámonos, finche conde. Y yo así, es que espera, no se estimas, muatorla, que la tinita. Es correcto. Gran, y el final sí es lo mejor, güey. Lo mejor, sin duda. Lo mejor, güey. La dejan en el link en la descripción. De hecho, era justo lo que quería que pasara, güey. O sea, de hecho, cuando pasó lo que, o sea, yo estaba así de, güey, espero que pase eso y pasa eso, güey. Pasó, pasó, sí. Así, güey. Pasó, pero la mayoría de la gente no lo espera. No, no, güey, es que no lo esperas porque nunca pasa eso en una película, güey. O sea, nunca, o sea, de hecho, si dijera todas las veces que espero que pase algo en una película y no pasa, es la mayoría, güey. 98% de las veces. 98% de las veces. No, 99.9. Este fue el punto cero uno. Para ver el capre película mexicana. Gran película mexicana. Qué buen viaje estuvo ese. Estuvo chido. Estuvo chido. De hecho, fue mi primer show fuera de la Ciudad de México. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, yo creo que era como mi segundo show, a lo sé, yo también había salido poco. Sí, sí, sí. Pues de hecho, es que somos como generación. Sí, yo llegué como un poquitito antes. Un poquito antes, sí, como a lo mucho un año, güey, seis meses. Sí, me sabía tu rutina completa, tuvimos un colectivo, en fin. Sí, güey. Gracias por invitarme, la paso muy cabrón. Gracias. Gracias por venir, espero que regreses de nuevo. Sí. Y, pues bueno, ha llegado la hora, como siempre, de despedirnos, que la neta, no es mi hora favorita, pero pues es necesaria. Recuerden que, pues bueno, si les gustó el episodio, denle su dedito para arriba, compártanlo con la gente que quieran compartirlo y métanse al club de fans, pero sobre todo recuerden, cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama, cuando vayan a cruzar la calle, y volteen a los dos lados. Y sobre todo, cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados, porque están en nuestra imaginación, los amonstruos. Ah, ¿viste lo que dicen? Ay, qué bonito, los amonstruos. Los amos. Adiós. 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 Adiós.